El cuarteto de fiesta imperial, escuchalos Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, ilusión Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, ilusión Adiós, adiós Nuevamente para todos nuestros amigos de Fiesta Imperial ¡Baila mi cumbia! Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no da cuanto más Y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reacción Ahí la conocí y me deslumbró Sé que nunca más la podré dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una de un año a la otra Vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo La voz me brinda todo su afecto No quiero herirla, debo perderla Pero hoy mi vida es un infierno No quiero herirla, debo perderla ¡Suscríbete al canal! Gracias.